Música 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 Vamos a hacer la escalera aquí Aquí estamos Nosotros venimos Armando un expediente cómo jóvenes estudiantes están siendo torturados y sepan muy bien a los funcionarios que cometen estos delitos, que estos delitos de tortura son conocidos como delitos de lesa humanidad y no prescriben. Y más temprano que tarde les va a caer la justicia, no solamente venezolana sino internacional, precisamente por los hechos violentos que hoy se están suscitando en Venezuela. Sin embargo, en el marco de la persecución, y esto tuvimos que hacer la denuncia porque pasó el día de ayer y tenemos que hacerlo público a todos los venezolanos, porque no podemos permitir y quedarnos callados frente a la complicidad de algunos que pretenden ocultar estos hechos. Además de la denuncia que queremos elevarle a Tarek William Saab, de nuestro compañero William Pizcaíno, del Estado Zulia, hoy venimos formalmente un equipo de Voluntad Popular, en donde le presentamos una denuncia y un petitorio formal al defensor del pueblo, porque ya han pasado casi seis meses en donde el pueblo venezolano el 6 de diciembre se manifestó con la mayoría de los votos aprobando la voluntad popular del pueblo del Táchira y de Aragua, frente a los diputados electos Gilberto Sojo, Renson Prieto y Rosmey Mantilla. Tres diputados que fueron electos por la voluntad popular de la mayoría de los venezolanos y que hoy en día siguen tras las rejas después de una acusación que se les hizo hace unos meses, una acusación sin ningún tipo de fundamento, una acusación que generó una medida cautelar privativa de libertad y que a pesar de hoy ser diputados electos revestidos de inmunidad parlamentaria, estos diputados se encuentran todavía tras las rejas. Nosotros hoy, formalmente, nuestras dirigencias que entregó este documento, que se encuentra en estos momentos en la Defensoría del Pueblo, los dirigentes de Ana Karina García, Israel Hernández y Keivés Ramírez, están entregando este documento y queremos anunciarle al país que estamos cansados de que nos sigan paloteando de un lado al otro tratando de no darnos respuesta frente a las circunstancias. Estamos cansados de que se vulnera la voluntad popular y que no se reconozcan los diputados de la Asamblea Nacional que están injustamente presos sin ningún fundamento. Estamos cansados de que la Defensoría, el Tribunal Supremo y la Fiscalía no nos dé respuesta frente a esta exigencia legítima que es la libertad de nuestros diputados que tienen en estos momentos de inmunidad parlamentaria. Como estamos cansados, llegó la hora de exigir medidas y de tomar medidas que precisamente caractericen la lucha pacífica y no violenta. Y es por eso que estos tres dirigentes que se encuentran en estos momentos arriba en la Defensoría del Pueblo se declaran en huelga de hambre en las oficinas de la Defensoría del Pueblo hasta que se le dé respuesta a estos tres diputados de la Asamblea Nacional para que sean liberados de una vez por todas y que se encuentren y se vayan de una vez a la Asamblea Nacional a representar a su pueblo por el que fue electo Rosmit, Renzo y Gilberto deben estar en libertad y nosotros de Voluntad Popular respaldaremos todas las medidas pacíficas y no violentas para que se le dé respuesta a nuestros diputados y que de una vez por todas se le otorgue la libertad a nuestros representantes. Nosotros como dirigentes vamos a permanecer acá a las puertas de la Defensoría del Pueblo esperando que el Defensor se pronuncie y venga a darle la cara a nuestros tres dirigentes que se encuentran en estos momentos en huelga de hambre en la Defensoría del Pueblo y a nosotros como dirigentes de Voluntad Popular quienes estaremos respaldando la protesta pacífica desde las afueras de la Defensoría del Pueblo. Muchísimas gracias. ¡Tres años de mentira! ¡El cambio se avecina! ¡Tres años de mentira! ¡El cambio se avecina! ¡Tres años de mentira! ¡El cambio se avecina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!